Carmen Lucía Tifón, es un placer, un placer, mucho gusto, un placer, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú quién eres? ¿Yasira? Sí. Que nada, si me acordé de ti, Yasira, qué memoria. ¿Y Fuiña? ¿Fuiña? ¿Fuiña? ¿Te digo algo? Fue muy buena idea traerme acá a dar una vuelta en la bicicleta. Sin el celular casi logro olvidarme de mis problemas. Claro, necesitabas enfriar tu cabeza, ¿no? Sí. Y para enfriar la cabeza, nada como pedalear. Ya vi que me conoces mejor que yo mismo. Ay, Jorgito, no dejo de pensar en las cosas que me dijiste. Y llegué a una conclusión. ¿Y cuál es? Nina debe estar chantajeando a Carmina por algo realmente grave. De seguro tiene que ver con el pasado de Carmina, de Lucinda y de tu nuevo abuelo, ¿eh? ¿Santiago? Sí. Podría ser. El problema es que todo el mundo me oculta todo y nadie me dice nada. Puedo opinar. Por favor. Para mí nadie es de fiar. Para mí todo el mundo tiene que ver en el asunto. Todo el mundo sabe las fallas de unos y otros y se chantajean entre sí. No es posible, es la única explicación. De fiar solo es mi padre. Sí. No, no es solo mi padre. Están mis abuelos, está la tía Ivana, Ágata, claro, Ágata. Es mucha gente, ¿cierto? Por lo menos solo no estás. No, pero el problema es que todo el mundo se hace tonto en este asunto. Tengo que encontrar un modo de protegerlos y tampoco sé cómo. Yo te voy a ayudar. Lo vamos a descubrir sea como sea. Basta, Jojito, por favor. Mira, ya sufrí demasiado con este asunto. Yo sé que aún quieres a tu novia de la infancia, por lo tanto, seamos amigos. Los mejores amigos. Mejores amigos. ¿Ya te quieres ir? Quiero ver si me ganas de regreso. Ay, nunca te voy a ganar. ¿Y bicicleta? Me gustaría, ¿cierto? Mi bicicleta, me voy. Buinia, hermano. Ay, tu novia. Ya está soltero, eh, Buinia. ¿Qué está sucediendo aquí? Vaya. Llegó la bruja para arruinar la fiesta. El personaje que estaba faltando para que la historia esté completa. ¿Cierto, mamá Lucinda? A ver, Dina, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Eres la dueña del condominio de casualidad? Condomugre. Eres la síndica del terreno, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que todo está bien cuidado, ¿cierto, Demerval? Lleno de basura. Basura. Yo hago lo que quiera aquí. Yo también soy de aquí, ya se te olvidó. Estás muy ebria. Qué horror, ¿no? Estoy ebria. ¿Cuál es el problema? ¿Te preocupa mi salud? ¿O tienes miedo de que se me suelte la lengua y cuente alguna verdad? ¿Saben quién es ella? Todos, escuchen. La loca. Peligrosa. La mamacita del tiradero. Es una farsante. Cierra la boca. Ya vieron qué maleducada. Ha hecho cosas en esta vida que hasta Dios se asusta. Lávate esa boca sucia para hablarme. Sucia, yo me baño todos los días. En mi bañera de mármol, en mi mansión. Con sales perfumadas y cremas aromáticas. ¿Y tú? ¿Dónde te bañas, dime? En el desnivel de Severino. En el desnivel de Severino, sí. Yo conozco todo aquí como la palma de mi mano.